Bien, continuamos en la región de Ancash porque hay varias carreteras bloqueadas por los deslizamientos. La vía Guaraz-Pativilca es una de las más afectadas en el sector Chacistambo. Además, la vía que conecta Guaraz con Casma y Guaraz con Caraz, también ha sido interrumpida por tramos y se necesita maquinaria. La situación de las lluvias, desbordes de ríos y huaicos continúan afectando en gran magnitud a las provincias de Ancash. En las últimas horas, vías nacionales como Guaraz-Pativilca, en la zona de Chasquitambo, los efectos de la naturaleza no solo destrozan vías de comunicación, sino viviendas, cultivos y como en imágenes quedó registrado el río, se llevó un vehículo. Además que la vía está bloqueada y en cuanto a la vía Guaraz-Casma, esta también presenta bloqueos en varios tramos. Situación similar se vive en la vía Guaraz-Caraz, por cuanto urge que las autoridades se agencien de maquinarias para poder hacer trabajos en las diversas zonas. Estas vías nacionales y otras regionales vienen afectando a la región. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.